Tiene la palabra el diputado Paulo Leonardo Cacinerio. Muchas gracias, presidente. Nosotros entendemos que este es el lugar, la sede del Congreso de la Nación, tal como lo marca la Constitución Argentina, es el lugar donde deben darse las discusiones y más si tienen que ver sobre los recursos económicos de los argentinos. Es por esto que cuando hemos recibido el proyecto hemos realizado nuestros aportes que lo hemos visto reflejado de acuerdo a lo que mencionó el miembro informante que tiene que ver con solicitar que se incluya en el mismo, que en el mismo se genere una instancia de negociación entre Cava y la Nación que permita llevar una negociación que por ahí no se veía reflejada en el proyecto original. Como así también la intervención del CFI al emitir una opinión técnica creemos que es un aporte sumamente oportuno y también necesario. Y esto lo hemos hecho, presidente, porque cada vez que los diputados de nuestro bloque Córdoba Federal nos ha tocado tomar la palabra en el Congreso de la Nación, lo hemos hecho con una profunda convicción del federalismo y lo hemos dado en cada una de nuestras intervenciones argumentos que sostenemos que corresponde a un ajuste equitativo y federal distribución de los recursos económicos. Para conseguir de esta manera, presidente, una igualdad de oportunidades es que hoy todavía en esta Argentina no está dada en un grado de equidad en todos sus pobladores. Y creemos que es importante para conseguir una igualdad de oportunidades que no posee nuestro país. Y lamentablemente esto es un condicionante el desarrollo, ya que por más que algunos no lo vean así, depende mucho del lugar donde uno nazca para saber qué oportunidades tiene. Es por ello que sostenemos, presidente, que no es lo que corresponden los arreglos por fuera de este recinto, de algunos socios políticos. Lo que llega de manera fácil, fácil se va. Y este es un claro ejemplo de que cuando las cosas se hacen mal, no tienen permanencia en el tiempo. Considero, presidente, que fue tan obsceno el decreto 194-2016 que incrementa del 1,4% al 3,75% la coparticipación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quedó en evidencia totalmente de que esos recursos transferidos para la compensación por el traspaso de la Policía Federal excedían enormemente la carga fiscal por el mencionado traslado de competencias. Fue tan obsceno que hasta el mismo gobierno de Mauricio Macri tuvo que reducirlos en el decreto 257 del 2018. Ha existido una vez más una situación de privilegio en este contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al resto del país. Y entiendo que esta ley que hoy estamos por votar traerá un poco más de equilibrio y equidad y ojalá esos recursos que recupere el Estado Nacional sean utilizados para poder cubrir todas las necesidades, las inequidades existentes que existen en el interior de nuestro país. Es por esto que nosotros vamos a acompañar desde el Bloque Córdoba Federal siempre con una mirada de una Argentina más inclusiva, más igualitaria y con una igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. Muchísimas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Casinerio.